¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Canario y en el día de hoy, como está leyendo el título, os vengo a enseñar cómo pasar coches amigos de una manera muy fácil y muy sencilla y sobre todo lo más rápido posible que es lo que siempre se busca en este tipo de trucos. Decirle antes que nada que estaré ahora mismo en directo en Twitch cuando esté recién subido este vídeo, así que si estás viendo este vídeo recién subido te aconsejo que te pases por Twitch porque por ahí estaremos ganando dinerito y jugando actividades y exposiciones de coches con todos los seguidores de Twitch. Dicho esto gente, no me quiero enrolar mucho más, simplemente deciros que próximamente estaremos haciendo dos sorteos de cuentas chetadas a final de año para el 28 de diciembre que vamos a hacer un extensible en Twitch, que no lo había dicho por aquí y aparte de eso puedes decir que vamos a estar regalando también dinero por aquí en YouTube. Así que si quieres cuentas chetadas, vete para Twitch y si quieres que te regalemos dinero, quédate aquí en YouTube que en un próximo vídeo lo explicaré. Dicho esto, vamos a ir con los requisitos de este método de pasar coches amigos y empezaremos con el centro de operaciones móvil y en el centro de operaciones móvil tendremos que tener en el espacio 3 la plaza de aparcamiento. Esto es muy importante en casi todos los trucos, hace falta por no decir en todos y bueno, dicho que tenemos el centro de operaciones móvil lo que necesitaremos será el Arena War. En el Arena War yo tengo todo al máximo, pero no hace falta tener nada, que tengamos la arena comprado sin más, sin mecánicos, sin nada, va a servir. Lo que necesitaremos dentro de la arena, por ejemplo, en la planta del taller será un vehículo el cual no vayamos a perder. Dicho esto, lo que vamos a hacer es venirnos a lo que vendría siendo el Club de los Santos, el que salió en el pasado DLC. Bueno, ya ha pasado, ¿no? Porque ya estamos en The Contract, pero bueno, hace dos DLC básicamente que salió este sitio en el cual, pues básicamente es una concentración de coches. Pues aquí vamos a tener que, para que le extrañes, puedes decir que el truco sí se hace aquí, ¿vale? Por si acaso, porque habrá gente que no lo sabrá, pero aquí también se saca algún otro truquito desde que ha salido este sitio. Dicho esto, gente, lo que tendremos que hacer es dirigirnos una vez que entramos hacia los coches de prueba, ¿vale? Una vez que vamos a los coches de prueba, tendremos que ir a hacer todo el bug, ¿vale? Como estáis viendo, yo ahí voy hacia el coche de prueba, demás, y ahí justamente, pues, lo que necesitaremos, muy importante, ahora lo mostraré en pantalla, vendría siendo una misión, ¿vale? De Gerald o Simeon, ¿vale? Aparte de los coches de prueba, que es con los que nos vamos a buguear, va a servir cualquiera de los tres, destacarlo. Yo en mi caso lo voy a hacer con el del centro, no sé por qué, simplemente lo voy a hacer con el del centro, pero sirve con cualquiera de los tres, ¿vale? Dicho esto, lo que haremos es, pues, asegurarnos que tenemos una misión de Gerald o de Simeon. Si no tenemos ninguna, no nos preocupemos, simplemente tendremos que ir a contacto y buscar el contacto de Simeon o de Gerald. Una vez que vamos a llamar a Simeon o a Gerald, nos va a salir lo siguiente, para solicitar actividad. Si nos fijamos arriba de izquierda, nos aparece solicitar actividad, lo aceptamos, y en una cosa de 5 segundos, más o menos, nos va a llegar una notificación, básicamente, de una misión de Simeon o de Gerald, dependiendo de a quién hayas llamado tú. Yo en mi caso, llamé a Simeon, como pueden ver, y me llevo ahí la actividad. Una vez que tenemos la actividad ya preparada, lo que tendremos que hacer es acercarnos al coche de prueba y ponernos entrar solo. Una vez que pinchemos en entrar solo, lo que pasará es que tendremos que sacar el teléfono súper rápido, ponernos encima de la actividad de Simeon o Gerald, y justamente cuando el coche pise las líneas amarillas, aceptar la invitación hacia la misión. Si nos aparecerá, si hemos hecho bien el truco, aparecerá de esta manera, donde parpadea el fondo, y una vez que parpadea el fondo, lo que tendremos que hacer en unos 5 segundos, que nos quedaremos dentro de esa actividad, es salirnos de la actividad y rápidamente aquí apareceremos invisibles y rápidamente sacaremos el móvil. Aceptaremos de nuevo la invitación de Simeon o Gerald y apretaremos Opción GT Online y iremos a comprar tarjetas tiburón. Nos quedaremos en comprar tarjetas tiburón durante unos 5 segundos, como pueden ver, para que nos carguen todas las tarjetas, como pueden ver, ya las tengo todas cargadas, y una vez ya que las cargamos, apretaremos círculo solamente una vez, ¿vale? De esta manera, y aquí sin mover nada, lo que haremos será apretar el L2 para ir marcha atrás. Una vez que vamos a marcha atrás, nos aparecerá esto y sin tocar nada, ¿vale? Ahí no tendremos que tocar nada, nos va a aparecer esto de esta manera. Una vez ya que estamos aquí en la misión, que nos sigue parpadeando el fondo, simplemente tenemos que apretar el círculo X para aceptar y nos saldremos de la misión. Y ya estaremos casi bugueados, gente, casi. Aún no estamos bugueados si no nos falta una última parte, la cual es con el Arena War. Decir que el timing perfecto tiene que estar en cuando el coche pasa la línea amarilla. Justamente cuando el coche pasa las líneas amarillas, hay que aceptar la invitación ahí a tope para que nos meta y que nos pegue esos pantallazos en el fondo de la invitación, ¿vale? Como pudieron ver, básicamente cuando nosotros aceptamos, se nos queda al fondo como parpadeando. Pues eso es lo que tenemos que conseguir para saber si el truco nos ha salido o no. Una vez ya que hemos hecho todo eso dentro de aquí del club, lo que tendremos que hacer es salirnos, ¿vale? Nos tendremos que salir y llamar al mecánico. ¿Para qué vamos a llamar al mecánico? Pues para solicitar ese coche que nombré anteriormente, ¿vale? Del taller de la arena. No hace falta exactamente que sea en el taller de la arena o que sea en la planta 1 o en el B2. No importa. Aunque sea del Arena War nos va a servir, ¿vale? Dicho esto, una vez que lo solicitamos, destacar que este coche no lo vamos a perder. Como pueden ver, yo ahí estoy esperando a que me llegue. Me monto y una vez que me monto, pues me dirijo hacia el Arena War y destaco que este coche no lo vamos a perder. Simplemente es para terminar el bugueo y una vez que estamos llegando a la arena war, es tan simple como acercarnos al puntito azul o a las puertas de la arena war. Y una vez que nos acercamos a la arena war, ¿vale? Aquí lo que tendremos que hacer es entrar a la planta del taller o al B1 o B2 dependiendo de donde hayas pedido el coche. Una vez que entramos a nuestra planta, lo que hacemos es apretar el triángulo en esos pantallazos y apareceremos cayendo y caeremos aquí. Decir que básicamente tendremos que elegir pues la planta que nos pertenece a cada uno. Aquí lo único que tendremos que hacer, ¿vale? Es tan simple como coger un coche de la calle y una vez que cogimos un coche de la calle, como podremos ver, no vamos a caer hacia el suelo. Como pueden ver, yo ahora me caigo hacia abajo, no me termino de caer, sino que caigo aquí, pues hay que seguir intentando caernos hasta debajo del mapa. Decir que si tú tienes el RC Bandito, pues es tan simple como abrir el menú de interacción, inventario, vehículos contra el remoto, si no me equivoco. Y eliges el RC Bandito, entras al RC Bandito, sales y ya estaría bugueado. Pero yo en este caso doy una opción en la cual, pues oye, para la gente que no tenga RC Bandito, pues es tan simple como coger un coche de la calle e intentar caerte por debajo del mapa y terminar muriendo. Una vez que mueres, reapareces y como se puede ver, cogemos cualquier coche de la calle. Una vez que estamos ya en esta ubicación que os estoy mostrando en pantalla, lo que necesitaremos es básicamente lo que os voy a mostrar ahora a continuación. Una vez que estamos en esta ubicación, como digo, tendremos que tener el coche de nuestro amigo aparcado en esta zona. Recordar que nosotros vamos a hacer que vamos a recibir el coche, lo cual aquí nuestro amigo tendrá que aparcar el coche en esta ubicación. Muy importante que nuestro amigo en acceso al vehículo lo tenga en amigos o todos o lo que sea, pero que nos deje montar en modo piloto. Una vez que tenemos el coche de nuestro amigo aparcado en esa ubicación, las dos cositas más que necesitaremos será el LG y el centro de operaciones móviles colocado por esta zona. Básicamente tiene que estar todo en esta ubicación. El LG básicamente es el coche que vamos a perder, así que siempre aconsejo que sea un LG o una moto que sea barata o algo por decir un coche que sea súper barato porque lo vamos a perder. Entonces lo que tendremos que hacer es montarnos en el coche con nuestro amigo y nuestro amigo tendrá que poner el botón de pausa. Se tendrá que quedar en el botón de pausa. Nosotros nos acercaremos al circulito azul del centro de operaciones móvil, apretaremos flechita derecha y aceptaremos esta alerta si tenemos la plaza de aparcamiento ocupada. Si no la tienes ocupada, simplemente aprieta flecha derecha y espérate a que tu amigo se baje del coche. Bueno, una vez que ya estamos aquí, que se baja nuestro amigo, le haremos hacia atrás al coche, como pueden ver. Y le haremos flechita hacia abajo y justo derecho hacia arriba para la alerta de Franklin. Una vez que estamos en esta alerta de Franklin, es tan simple como esperar 5 segundos en esta alerta, rechazarlas y venirnos a la parte trasera del centro de operaciones móvil. Y nuestro amigo tendrá que estar en la parte trasera de esta manera. Nosotros nos acercaremos al circulito azul y lo que haremos será entrar solo. Tendremos que apretar en entrar solo y una vez que ponemos a entrar solo, se nos quedará una pantalla negra infinita. ¿Cómo quitamos esta pantalla negra infinita? Muy simple, tendremos que hacer flechita hacia abajo, justo y derecho hacia arriba, como hicimos anteriormente. Y ya estaremos apareciendo esta alerta, la rechazamos, se nos quita la pantalla negra infinita, estamos invisibles. Apretamos triángulo para montarnos dentro del coche de nuestro amigo y pum, nos pega un pantallazo y aparecemos dentro de nuestro centro de operaciones móvil. Este método es totalmente masivo, simplemente si quieres hacerlo masivo, una vez que ya está bugueado, básicamente con el club de los Santos Karmic y con lo que vendría siendo con Iron Hour, simplemente tienes que estar una y otra vez pasando coches con un LG y con el coche que vaya a pasar vuestro amigo. En este caso, yo simplemente me monto dentro del coche, lo saco del centro de operaciones móvil para mostraros que ha sido totalmente acertado el truco, básicamente que el truco no fea ni mucho menos y que el truco funciona a la perfección. Básicamente gente, esto sería todo, espero que os haya gustado, que lo hayan entendido y sobre todo tener en cuenta que estos métodos de pasar coches amigos siempre son placas sucias. Cuando digo siempre, es siempre, así que gente, hacerme caso y no vender este tipo de coches a no ser que sean placas fantasma. Así que gente, no me enroí más, simplemente recordar que estamos en directo en Twitch ahora mismo y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.